Y nuestro programa 360 continúa en la cuenta regresiva rumbo a la elección del próximo 6 de diciembre, donde habrá una renovación absoluta del Parlamento Nacional. ¿Cómo avanza el cronograma electoral? ¿Cuáles son los retos y perspectivas para un proceso tan atípico como este, que va a ser realizado en plenas medidas de protección contra el COVID-19? Pues bien, esto es algo que hablaremos a continuación en nuestro programa con una invitada muy especial. Nos referimos a la presidenta del Poder Electoral, la rectora Indira Alfonso, que a partir de este momento se une a 360. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Boris? Un placer estar contigo y poder transmitir un mensaje a todos los televidentes. En la historia de Venezuela, sobre todo en las últimas décadas, ha sido algo común y recurrente la realización de elecciones. Quizás Venezuela es uno de los países que más elecciones ha realizado en los últimos 20 años. Pero estamos ante una elección que es realmente atípica y realmente fuera de sintonía con lo que hemos visto. Y es realizar un evento electoral de la magnitud de votantes como las que tiene Venezuela en plena pandemia de COVID-19. Y la pregunta que muchos se hacen es si acudir a votar el próximo 6 de diciembre es seguro. ¿Qué diría usted? Bueno, ante todo, debo decirte que por mandato constitucional nos corresponde a los venezolanos y venezolanas ir a elegir los diputados y diputadas que estarán en el Poder Legislativo para el periodo 2021-2026. Ese contexto constitucional y legal que mandata al Poder Electoral, la administración, organización y arbitraje de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, desde el primer momento que se asumió esa responsabilidad, sabíamos que eran unas elecciones con una transversalización de la variante de la pandemia, de la lucha contra el COVID-19. Muy bien, dices tú, tenemos una experiencia, una historia electoral, una institución que sería su elección número 25 en estos tiempos. Sin embargo, nosotros desde el Comité Logístico Nacional, desde que se instaló, nosotros incorporamos inmediatamente al Ministerio de la Salud. Al Ministerio de Salud y a todas las autoridades de higiene y prevención que desde la política del Estado, por supuesto, preservan el derecho a la salud. Entonces, ahí está, ahí está el gran reto. ¿Cómo preservar el derecho humano, el derecho político a ejercer el sufragio en perfecta sintonía con el derecho a la salud? Y entonces, ahí estamos nosotros con un cronograma electoral impregnado, desde su primer evento de elementos biosanitarios, que se desarrollan a través del plan estratégico de bioseguridad que se instaló en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, una garantía más. Estamos hablando de que las condiciones, las condiciones del proceso electoral, cada una de sus fases, y con especial referencia al momento en el que vayamos a ejercer el derecho al voto, el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral, como una institución del Estado responsable y consciente de la misión que tiene, garantiza las condiciones biosanitarias para que el ejercicio del derecho al voto esté en plena sintonía con el resguardo de la salud de los electores y electoras, y por supuesto, de todos aquellos que intervienen en el proceso electoral. Oscar Chemel, quien es presidente de Interlaces de un reciente estudio Monitor País, cuantificó aproximadamente entre un 60 a un 65% la intención de los electores registrados para acudir a votar. La pregunta es, ¿cómo será este proceso? ¿Veremos colas como en los procesos precedentes? Bueno, estamos partiendo de un proceso electoral en el cual las condiciones biosanitarias y las herramientas y metodologías que se aplicarán tienen como primer elemento el distanciamiento físico. Ese distanciamiento físico que se hace fuera del recinto y dentro del recinto de votación. Nosotros estemos evaluados y creo que ha generado mucha expectativa, porque creo que estamos todos en sintonía, que es tiempo de elegir, que es tiempo de que cada proceso electoral se constituya en un momento de paz, que el canal democrático se encuentre presente, y por eso la motivación no solamente del 90% de las organizaciones con fines políticos que se encuentran habilitadas, legal y legítimamente habilitadas por este Consejo Nacional para participar, sino los más de 20.700.000 electores y electores que han dicho que van a participar. En ese orden de idea, por supuesto, la dinámica del día de la jornada electoral, o los días como se ha planteado, nosotros tenemos que tomar en consideración el distanciamiento físico, como te estaba conversando. Nosotros creemos que el flujo de la participación en el desarrollo de la herradura con todos los elementos biosanitarios, hablamos de la herradura del momento de la mesa de votación, creo que va a ser una jornada con mucha fluidez. Nosotros este viernes estamos presentando la nueva solución tecnológica con todo un proceso de inducción para el manejo de la misma, con el apoyo también de las organizaciones políticas, y es un proceso muy fácil, y por eso se ha facilitado, con mayor confiabilidad, pero con mucha facilidad. Entonces yo sí creo que va a ser una jornada que si bien concurra un gran porcentaje de los electores y electores que aparecen en el padrón electoral, los mecanismos que hemos establecido van a garantizar que se fluya el proceso, siempre, por supuesto, con el respeto a las medidas biosanitarias que hemos establecido. El presidente del Poder Ejecutivo, el presidente Nicolás Maduro, ha planteado la posibilidad de que los candidatos, los más de 14 mil que están inscritos para este proceso comercial del 6 de diciembre, tengan la posibilidad, si las condiciones lo permiten, de recibir la vacuna Sputnik V. Esto, según comentado el jefe de Estado, a objeto de coayudar a la mejora de las condiciones de bioseguridad para el proceso de campaña y de elección. ¿Han ustedes sopesado esta oferta del Ejecutivo? Bueno, en realidad la política sanitaria del Estado le corresponde al Ejecutivo Nacional y al jefe de Estado. Nosotros estamos muy atentos a todos y a cada uno de los parámetros y protocolos que se establecen desde la Jefatura de Estado para que están en plena sintonía con la Organización Mundial de la Salud y con la OPS. En todo caso, quiero aprovechar esta oportunidad para decirte que nosotros hemos hecho seguimiento en tiempo real a más de 42, a más de 42 procesos electorales, no solamente en la región, sino en el mundo, que han establecido protocolos biosanitarios. El jefe de Estado ha hecho una propuesta, lo cual, por supuesto, tendrá las condiciones de viabilidad que se establezcan desde la Jefatura de Estado y serán los candidatos y candidatos los que podrán, en todo caso, aceptar o no dicha propuesta. No es un tema que nosotros podíamos tener una función determinante o de inducción, pero sí, en todo caso, vemos con beneplácito que la procura de la garantía del derecho a la salud, no solamente para todos los venezolanos y venezolanas, sino para estos hombres y mujeres que han postulado su candidatura y que, de alguna manera, tendrán un contacto con toda la ciudadanía, pues en ello extrememos las condiciones de salud. Creo que es una apuesta en escena que nos coloca también en punta de lanza, en punta de lanza en la región y en el mundo. Como grandes defensores de los derechos humanos, en este caso, el derecho a la salud y en el que nos corresponde a nosotros el derecho a la participación y el ejercicio del sufragio. Rectora, como siempre ocurren las elecciones de Venezuela, siempre hay un aire de debate y, sobre todo, de polémica, ya que, nuevamente, en esta elección, como ha ocurrido en muchas elecciones precedentes, sectores de la vida política nacional, que no están muy felices porque haya elecciones, han vuelto a decir al argumento que ya hemos escuchado. Que el CN no es transparente, que las elecciones son poco transparentes, que las elecciones están amañadas, que están manipuladas. Y esto, objeto de tratar de restarle valor al ejercicio democrático que tendremos el próximo 6 de diciembre. Por si existe todavía alguna duda, le hago la siguiente pregunta. ¿Está garantizada la transparencia de esta elección? Bueno, yo te agradezco sumamente la pregunta por dos cosas. Primero, para que tengamos un poco de ejercicio desde la responsabilidad y la humildad que nos corresponde haber asumido esta misión de Estado. La condición de árbitro siempre, siempre genera polémica, siempre ha generado, desde que el mundo es mundo, desde que la institución, en el caso de Venezuela, se aparece en la vida política democrática del país, desde el 58 a esta fecha. No se puede complacer a todas las partes en un proceso. Hay normas, hay condiciones, hay garantías que generan una certificación. Entonces, en ese orden de idea, la condición de árbitro siempre está en el ojo del huracán. Siempre tiene factores que le acompañan en sus decisiones y otros que disienten de ello. Desde esa perspectiva, debo decirte que la institución, nosotros, en este caso, los rectores y rectores que hemos asumido esta responsabilidad, queremos demostrar la comunidad nacional e internacional con hechos. Con hechos públicos y notorios. Las puertas del Consejo Nacional Electoral, desde el mismo primero de julio, cuando se convocó al proceso electoral del 6 de diciembre, donde elegiremos los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, abrió sus puertas. Abrió sus puertas a todos y cada uno de los sectores sociales del país que quisieran venir a participar y acompañar este proceso, que en definitiva, como tú muy bien lo has dicho, conduce en la ruta democrática, en esa vocación de paz y de soberanía que siempre ha ejercido el pueblo. En ese mismo sentido, debo decirte que nosotros empezamos convocando a una jornada especial de registro. Una jornada especial de registro, siendo que el registro es permanente, para construir el padrón electoral. Esa construcción se hizo en forma pública. Desplegamos por todo el país todas y cada una de las máquinas necesarias para que los electores y electoras se inscribieran o cambiaran su domicilio. Ese proceso fue total y absolutamente tutoriado, acompañado por las organizaciones políticas. Como te dije anteriormente, más del 90% de las organizaciones políticas habilitadas por este Consejo Nacional Electoral y que son legales y legítimas han decidido participar y son parte de ese acompañamiento y de esa primera certificación en lo que llamamos nuestra cadena de confianza. Luego establecimos un sistema automatizado de postulaciones donde participaron todas las organizaciones políticas. Hay más de 14.000 candidatos y candidatas postulados. Eso es un sistema total y absolutamente auditado y certificado. Tenemos entonces que empiezan ahora, a partir del 12 de octubre, las 14 auditorías que lleva el sistema en fase preelectoral, electoral y postelectoral, donde cada uno de los componentes del sistema automatizado del proceso electoral, desde lo denominado el captahuellas hasta la propia máquina de votación, son observadas, son revisadas, por todas y cada una de las partes que participan e inclusive invitamos a expertos nacionales e internacionales para que todos juntos le podamos decir al pueblo que al final es el que decide que su voto se mantiene total y absolutamente encriptado en condición de secreto, pero que sí también garantiza de que un elector en un voto le decimos a ese elector, a esa elector, a mí como pueblo, a mí como elector, bueno, aquí están dadas todas las garantías. Entonces, ante cualquier crítica, consideración o sugerencia, nosotros abrimos nuestras puertas. Nosotros abrimos nuestras puertas y eso es en forma constante, transparente. Esa cadena de confianza la construimos entre todas las partes que intervienen en el proceso. Y en definitiva, creo que con hecho podemos entonces nosotros dejar sentado cuál es la responsabilidad de eficiencia, eficacia y transparencia en la ruta democrática que nos llevará el 6 de diciembre a elegir las nuevas autoridades del Parlamento venezolano. Rector, le hago el comentario de las críticas que se hacen al Consejo Nacional Electoral porque Venezuela no es una isla. Venezuela forma parte de la región latinoamericana, del continente americano y del sistema internacional. Y casualmente, Venezuela no es el único país que está organizando elecciones. Hay otros países que en paralelo a Venezuela están haciendo sus propias elecciones. Y llama mucho la singularidad de la transparencia o no que puede existir en estos procesos. Por ejemplo, en Bolivia tenemos una junta militar que está organizando unas elecciones en las cuales se prohibió la participación de Evo Morales. O tenemos casos como el de Ecuador donde también muy democráticamente se prohibió la participación de Rafael Correa. O tenemos también una elección en Estados Unidos donde el propio presidente Donald Trump dice que probablemente le van a hacer trampa cuando se elija al nuevo presidente de la Unión Americana. Y traigo a colación estos comentarios porque a pesar de que estas situaciones son bastante escandalosas, cuando uno ve la prensa en su promedio, siempre terminan señalando a Venezuela. ¿No le parece que más allá de las consideraciones democráticas existe cierta intencionalidad o malintencionalidad cuando se cuestiona el sistema electoral venezolano? Bueno, en definitiva tú has hecho un gran paneo, un panorama de lo que es la realidad electoral en Latinoamérica, en la región y en el mundo. En efecto, se han dado ya procesos electorales en República Dominicana, Trinidad y Tobago, por ejemplo, en los cuales se han certificado no solamente las condiciones electorales sino las condiciones biosanitarias. Hay países como Bolivia, está Chile con un referente que por ahí también está en propuesta de una consulta y tenemos Estados Unidos. Cada uno de ellos en ejercicio pleno de su soberanía y nosotros desde acá como Consejo Nacional Electoral solamente podemos decir que respetamos en absoluto todas y cada una de las condiciones nacionales e internacionales que ellos pueden estructurar para salvaguardar el derecho de su ciudadano y su ciudadana. Pues lo propio hacemos los venezolanos. Nosotros tenemos un poder electoral, un poder electoral legal y legítimamente constituido que por mandato constitucional debe convocar a la renovación del parlamento para el periodo 2021-2026 y además se ha establecido un cronograma electoral que aparece no solamente en nuestro portal web sino que es de fácil acceso de todos los venezolanos y venezolanos y la comunidad internacional. La diatriba política pues va a estar presente. Creo que hay más argumentos políticos inclusive predisposiciones podríamos llamar que argumentos firmes y contundentes que pongan en tela de juicio la integridad, la confiabilidad y la transparencia del sistema electoral venezolano no solamente en su configuración jurídica sino en que es 100% automatizado y 100% certificado a partir de su auditoría. Vuelvo y te repito a las pruebas nos debemos remitir. Nosotros con hechos contundentes demostramos a los venezolanos y venezolanas en primera línea y a la comunidad internacional que estamos ajustados no solamente al cumplimiento del mandato constitucional sino al requerimiento de nuestra propia sociedad. Respetuoso de la soberanía de otros países vamos a ser muy firmes en respetar el ejercicio de la soberanía de nuestro pueblo. ¿Tiene vigencia aún la frase dicha por el expresidente norteamericano Jimmy Carter de que Venezuela tiene uno de los mejores sistemas electorales del mundo? Pues nosotros desde acá lo certificamos creemos que no solamente somos uno de los más fuertes y consolidados sino que asumimos cada día y en cada proceso electoral el reto de estar en sintonía con la con la exigencia de un pueblo culto de un pueblo con vocación democrática y un pueblo preparado para cada proceso electoral entonces yo si considero como venezolana como venezolana que estamos frente a un proceso electoral a un sistema electoral que garantiza procesos electorales justos equilibrados y confiables en definitiva si si lo considero La seguridad para estas elecciones ya no tanto a nivel de bioseguridad sino de otras variables cuando vinimos a la sede del CNE a realizarle su entrevista yo tuve la oportunidad de revisar un poco las fuentes bibliográficas y me conseguí con una casualidad que me parece increíble y es el apagón nacional que hubo en Venezuela cuando se saboteó la central hidroeléctrica de Guri que ocurrió un 7 de marzo del año 2019 casualmente un año después exactamente un año después el 7 de marzo del año 2020 no ocurrió un apagón sino unos incendios en los galpones de Mariche del Consejo Nacional Electoral que casi que destruye todas las máquinas que poseía el poder electoral en ese entonces ¿cómo se prepara el Consejo Nacional Electoral para hacer frente a situaciones de este tipo? un apagón nacional que pueda dejar sin luz al país o un incendio casual o intencionado en depósitos del CNE que pueda destruir la maquinaria electoral ¿qué medidas han tomado junto a las autoridades militares del Plan República para evitar que estas casualidades nuevamente vuelvan a suceder antes del 6 de diciembre? Bueno debo decirte con mucha responsabilidad que nosotros amén de la construcción de toda la fase que nos lleven al proceso electoral nosotros también consideramos seguridad de Estado el resguardo no solamente de las instalaciones de la infraestructura sino del propio material electoral dada su susceptibilidad de poder ser en algún momento pues violentado por actos como los que tú acabas de mencionar nosotros creemos que las condiciones están dadas para que preserve la paz para que esas posturas o esas intenciones que pueden estar en pequeños sectores estén total y absolutamente desarticuladas inclusive desde quienes la puedan pensar nosotros tenemos un comité logístico nacional donde participan todas y cada una de las instituciones del Estado que hacen posible que el 6 de diciembre estemos nosotros a tono para recibir el ejercicio del derecho al sufragio de los venezolanos y venezolanos ahí tenemos un plan república que no solamente hace el despliegue y el repliegue en su momento electoral sino que desde ya forma parte de la custodia 24 por 7 diríamos pues de todos y cada una de las infraestructuras tenemos también a Corpoelec tenemos a Cantebé tenemos a Movilnet es decir todo aquello que sea necesario para garantizar el ejercicio del derecho al voto el día 6 de diciembre se está previendo todo su resguardo y la garantía de que funcione óptimamente para ello debo decirte que también hay un gran contingente humano y es los funcionarios y las funcionarias de este Consejo Nacional Electoral que durante años con disciplina y compromiso están prestos a construir pero también a defender toda y cada una de las fases de este proceso en fin Boric quiero decirte que yo creo que este es un momento en que va a prevalecer la paz en el que va a prevalecer la sinderici la ponderación y en que esta fiesta electoral porque definitivamente es una fiesta con la participación de las organizaciones con fines políticos con su militancia con este Consejo Nacional Electoral y también con los electores y electoras que han decidido que van a han decidido participar creo que vamos a hacer un contingente que va dirían algunos transmutar y cancelar cualquier pensamiento o acción que genere inconvenientes y alguna acción total y absolutamente desatinada bien estamos escuchando a la rectora del poder electoral de nuestro país Sindir Alfonso quien muy amablemente está compartiendo con nosotros en nuestro programa 360 vamos una pausa pero no se vayan porque al retorno volveremos con mucho más ya venimos